¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es la capacidad que tengamos todos los actores de la economía? ¿Quiénes son los actores? Todo el arco político, gobierno, oposición, empresarios, todos los que estamos acá, sindicatos, trabajadores. La capacidad que tengamos de lograr que Argentina sea eficiente y competitiva a la hora de producir o desarrollar bienes y servicios. Tenemos que tener como mentalidad que nosotros para atraer inversión y empleo tenemos que competir. Llevándolo al superpanel que estuvo ayer a la noche, es competir. ¿Por qué invertir en Argentina y crear empleo en Argentina versus hacerlo en otro lugar? ¿Y el foco ahí dónde está? ¿Dónde hay que mirar concretamente para avanzar en eso? El foco está en cada elemento que hace la eficiencia. Eduardo también lo mencionaba. Creemos que lo extrasalarial es donde tenemos la mayor oportunidad. ¿Qué es lo extrasalarial? Son las condiciones de entrada, ingreso y egreso de personal, capacitación, ese tipo de cosas. ¿Qué programas de formación tenemos? ¿Qué marco regulatorio tenemos? ¿Marco impositivo? Todas estas cosas que venimos discutiendo o venimos conversando en este coloquio y vamos a seguir conversando. Pero esa es la llave o la mentalidad que nosotros tenemos que tener para hacer este cambio en el empleo en Argentina. Lo bueno de este coloquio es que no solo hay diagnóstico y análisis, sino también hay propuestas. Y vamos a recorrer algunas de estas propuestas antes de entrar a la zona de debate. Y una de las primeras propuestas tiene que ver con las multas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo con esto? Primero dejarme decirte que como ya es un clásico de idea, es no venir y sentarnos a charlar, sino tener propuestas concretas. Hay entregables. Y esa fue la idea. Trabajamos muy cerca de, lo decía Milagros, un montón de organizaciones, cámaras empresarias. Trabajamos muy cerca de la Unión Industrial Argentina. Aprovecho que están los muchachos acá, Daniel por allá, aprovecho para agradecerles. Nosotros trabajamos con sindicatos para que justamente potenciar esas propuestas. La primera, vos mencionabas las multas. Las multas estuvo en el coloquio del año pasado. Coloquio 2022, hubo consenso. Lo que necesitamos es que ese proyecto siga adelante. Justamente porque las grandes oportunidades no están en lo salarial, están en lo extrasalarial. Y las multas es un concepto clave. Lo que buscamos es tener certidumbre que tanto empleadores como trabajadores sepan lo que está pasando, esa certidumbre en las condiciones de egreso, y bajar la litigiosidad, si querés. Hay un tema en la metodología de cálculo, hay un tema para profundizar ahí también. Hay temas de metodología de cálculo, de qué certidumbre das al final del proceso, o al final del empleo en este caso, cómo registraste. Entonces, todo eso es lo que te hace que vos, cuando te comparás con otros países, no seas competitivo a la hora de tener empleo. Esa ambigüedad, esa incertidumbre. Y creemos también ahí que el Estado tiene que tomar otro rol. ¿Desde dónde? Hoy el Estado tiene que tener un rol de, si querés, de controlar, de ser el que establece esas multas, y que a la hora de que las multas sean pagas, que sea un crédito a favor del Estado. Esto tiene varios motivos. Primero es que fortalece la seguridad social, y segundo es que desincentiva el litigar. Los juicios prolongados, no te agrega costos en juicios, no te agrega honorarios en juicios, y eso en definitiva es lo que te hace no competitivo el empleo. En la Argentina. ¿Y qué pasa con las capacitaciones? ¿Qué pasa también con los periodos de prueba que forman parte de otras cuestiones que plantean? Tenemos un apartado dentro de este entregable que es cómo incentivar la contratación. Una parte es contratación y otra parte es la formalización, lo mencionaba Eduardo también en los gráficos, la formalización de este empleo. Dentro de los incentivos a contratar es cómo extendemos el periodo de prueba. Hoy está en tres meses, tres meses es el periodo que vos necesitás en cualquiera de las industrias, de las empresas, para entrenar, para capacitar, para formar gente. No pudiste tener una prueba de ese empleo, sobre todo en casos de primeros empleos, donde aparte de tener que formar a esos colaboradores, tenés que crear hábitos de primeros empleos en el sector privado. Entonces, por eso estamos proponiendo extenderlo de tres a seis meses con este objetivo. Y dentro de ese incentivo a las empresas a contratar es cómo vos hacés crear un régimen simplificado que permita no tener aportes, no tener cargas en ese periodo de prueba, digamos. Y ahí tenés el rol del Estado por un lado, pero también el rol del sindicato. En minutos vamos a hablar también con vos y Gerardo Martínez. ¿Cuál es el rol de los sindicatos por un lado y cuál debe ser el rol del Estado? Nosotros creemos que no solo hay que fomentar el diálogo más cercano con el sindicato, sino que hay que fortalecerlo. Vos cuando estás buscando proyectos de crecimiento, hay muy buenos ejemplos donde el diálogo entre sindicato y empresa son los que conocen en más profundidad esa actividad específica. Y son los que tienen la capacidad de proponer ideas concretas para buscar esos proyectos de crecimiento. Hay muy buenos ejemplos. Vos sabés que yo vengo de la industria automotriz, tenemos un muy buen ejemplo ahí, pero creemos que hace falta una modificación de la ley de negociación colectiva para eso. Para justamente promover este diálogo a nivel empresa. Por ahí, no que sea obligatorio, que esté la opción de que esto sea viable y promoverlo desde este lado. Bueno, hablamos de promover empleo. Me gustaría que nos cuenten temprano esta mañana que levante la mano quienes sienten satisfacción, no digo por generar empleo. Ustedes son de los principales empleadores y muchas veces cuando se habla de empresario se usan sinónimos que por ahí no son los que tienen que ver con el empleo. ¿A cuántos de ustedes les da satisfacción generar empleo en sus proyectos? Casi consenso completo. ¿Y cuántos creen que hay que modificar este marco para que la oportunidad sea más grande? Hay grieta, no hay tercios. Vamos a debatir. Vamos al debate. Vamos a debatir. Vamos a debatir. Vamos a debatir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.